Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Bienvenidos una vez más a Chala TV. Señores, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró este lunes un patrimonio total de $3,972 millones, lo que representaría una disminución con lo que presentó hace cuatro años. Así lo informó el mandatario a través de un comunicado en el que también indicó que en 2020 reportó $4,182 millones, destacando que durante sus primeros años gobernando el país, su patrimonio se redujo en un 5%. En detalle, los activos en 2024 ascienden a $4,219 millones, con pasivos de $247 millones, en comparación con los $4,326 millones en activos y $143 millones en pasivos reportados en 2020. Abinader anexó a su declaración jurada de patrimonio, entregó un documento notarizado en el que aseveró que todos los bienes inmuebles que respaldan la totalidad de sus inversiones societarias y fideicomitidas están en territorio dominicano. La diferencia en los montos se debe principalmente a un cambio en cómo se contabilizan las participaciones de Abinader en las empresas familiares. En 2020, estas acciones se reflejaban directamente, pero en 2024 se reportan como parte de un fideicomiso familiar creado en ese mismo año. Este fideicomiso incluye utilidades retenidas, nuevos activos adquiridos y la compra de derechos sobre la sucesión familiar, lo que ha influido en los valores declarados. El aumento en los pasivos en 2024 se explica por la formalización de la compra de propiedades en la Julia, que estaban en proceso en 2020. Estas propiedades fueron adquiridas a través del fideicomiso, que también contrató un préstamo con el Banco Popular para financiar la compra y remodelación de las mismas. En resumen, señores, el patrimonio de Abinader registra una baja de 210 millones de pesos. No estamos haciendo un gobierno más pequeño, lo estamos haciendo un gobierno, repito, más eficiente y un gobierno donde vamos a invertir los recursos donde deben invertirse, donde vamos a mejorar la calidad de vida de los dominicanos, como nosotros lo hemos dicho, en salud, en seguridad ciudadana y en las infraestructuras necesarias. Eliminando otros recursos, esos, los fondos tienen que redirigirse principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente a la salud, a la seguridad ciudadana y a las infraestructuras, entre otras, pero mayoritariamente a esas tres áreas. Buenas tardes, presidente y a todos. Wilkin de la Cruz de Noticias SN. Mi pregunta es un poquito parecida. En el caso del Ministerio de Educación, tiene su presupuesto que es el 4%. Educación Superior también tiene su propio presupuesto. Al fusionar estos dos ministerios, ¿se continuará con el 4% o ese presupuesto aumentaría en función de que se trata de dos ministerios en uno? Muchas gracias. Bueno, en el caso de la educación, educación es educación. Aquí ha habido tradicionalmente una división entre educación y educación superior y esa división incluye, digamos que desde el punto de vista administrativo, todo lo que explicó Sigmund, que hay algunas duplicidades de funciones, por ejemplo, los departamentos de recursos humanos están replicados en ambas instituciones. Eso es parte de lo que, por ejemplo, como dijo el presidente, se evaluará lo que la institución necesita. En el caso de los presupuestos, al final del día nosotros vamos a cumplir con el mandato de ley, de la ley de educación, que dice no menos del 4% a la educación. También hay otro dato que es importante tener presente con relación a este tema. Me puedo equivocar, pero me parece que solamente hubo un año, y creo que fue el año 2021, por razones del COVID, en donde educación ejecutó, el Ministerio de Educación ejecutó en su totalidad su presupuesto. Todos los años, por diversos motivos, algunos temas relacionados con procesos de compra, temas relacionados con financiamientos externos, que quizás el financiamiento no llega en el momento en que fue presupuestado, el Ministerio de Educación ha operado con una ejecución que va por debajo de su presupuesto asignado inicialmente. Y, obviamente, ahí hay un espacio de mejora que podrá ser aprovechado por el mismo MESID que se maneja hasta ahora de forma separada. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. De alguna manera, presidente, bueno, Diulca Pérez, de la Z101 y el periódico El Avance, de alguna manera ustedes hicieron una evaluación de la eficiencia y de los números que marcan esas entidades receptoras para saber la capacidad de recibir la fusión, de recibir esa otra institución y poder dar números positivos. Sí, Diulca, sí. Hicimos una evaluación. Una evaluación tanto también con asesoría externa, con asesoría interna, con las consultas a los diferentes funcionarios, también con las experiencias también de otras naciones. Por ejemplo, la mayoría de los muy pocos países tienen separado, por ejemplo, la educación superior y la educación preuniversitaria. Creo que dos países solamente tienen ministerios separados. Lo mismo también con el caso de Hacienda y Economía. Muy pocos tienen la economía separado, normalmente están unidos. Y prácticamente este es el único país que tenía un ministerio administrativo, o sea, aunque hay esas labores administrativas. Entonces, estamos ajustando y lo hemos consultado internamente y externamente para que esas sean las reformas del lugar. Y conseguir eficiencia y eficacia en la administración pública. Señor presidente y los demás miembros, ya una de las preguntas fue satisfecha, pero precisamente leyendo, esto se trata de una propuesta de reestructuración de la función pública. Primera, no primera pregunta, ¿esto va sí o sí? ¿O esto depende si se aprueba lo otro, que es la reforma fiscal? Porque la lógica me indica que el gobierno está diciendo, este es mi sacrificio. ¿Eso depende del otro sacrificio? Ya estoy satisfecho con el monto que esto recauda, pero los números que precisamente ha dado el ministro de Hacienda, con 25 mil no se resuelve el tema. Falta lo otro. Entonces, es cómo está, qué link hace esto. Y si esto es irremediablemente, esto va así y a partir de cuándo. Y usted ha dicho, señor presidente, que hoy es una segunda ola. En su administración, que le quedan tres años, porque ya está concebido que usted no vuelve más. Por ahí vi un letrero de LA28, pero son de las Olimpiadas de Los Ángeles. Eso no tiene que ver. Cuando lo vi... Para la Olimpiada de Los Ángeles va Luisín. Pero cuando lo vi, pensé, y yo dije, y este truco, como ya usted ha dicho que no va, usted acaba de decir que esta es la segunda ola. ¿Qué significa en estos cuatro años pudiera haber una tercera ola? ¿Y qué es lo que más van a recortar? Ambas preguntas, presidente. Mira, la administración moderna, tanto pública como privada, tiene que estar en una constante búsqueda de la eficiencia. Y más en el sector público, que es lo que tenemos que darle eficiencia y mejor calidad de servicio a la población. Yo siempre he mencionado que la reforma fiscal tiene dos componentes. El componente de la reforma del gasto público, y este es un componente de esa reforma, como tú bien lo dices, una reestructuración. Y sí, es un sacrificio, pero es una adaptación que nos lleva a eficiencia y eficacia. Esta es una decisión nuestra que se va a aplicar. Y tiene que venir también, como parte de las reformas, con una reforma también tributaria, que presentaremos también en las próximas semanas. Entonces, esto va, esto es parte de... Obviamente es insuficiente para las reformas que tenemos que hacer, pero sí, es una fórmula de que no solamente de que el gobierno también tiene que poner de su parte en términos de eficiencia y de eficacia. Y para lograr esa eficiencia y esa eficacia, hay también sacrificios de varias índoles. Bueno, perdón, lo respondí, quizás no lo concluyo. O sea, vamos a buscar más eficiencia, pero ya nosotros pensamos que estas son las medidas más trascendentes que se van a tomar, aunque pueden ocurrir dos o tres acciones en el futuro de eliminación o de fusión de algunas instituciones, pero en menor medida. Buenas tardes, señor presidente. Periodista Priena Almonte. Me gustaría saber si la prensa va a tener acceso a ese borrón, a ese levantamiento que ustedes hicieron para determinar que se podría hacer ese ahorro, esa cantidad de dinero, y también de que ciertamente no se van a ver tan afectados los empleados públicos. Eso por un lado, si vamos a tener acceso a eso y poder leer. Por otro lado, me gustaría saber cuáles serían las excepciones, las reducciones, los recortes para el sector privado, para los empresarios, si se podría decir en este momento, porque sé que está hablando del gasto público. Cuando pensamos en gobierno, sector privado, en ambos casos tienen que haber sus sacrificios y sus eficiencias. La reforma que parte, la reforma tributaria que pensamos presentar, pues eliminaría gran parte de las exenciones que hay. En su momento fueron exenciones que tenían lógica, que eran positivas, pero que ahora nosotros consideramos, y muchos también especialistas consideran que tienen que variarse. Eso se va a presentar cuando presentemos la reforma tributaria. Buenas tardes, Dayana Costa del periódico El Día. ¿Cómo será el proceso de fusión de estas entidades? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuáles necesitan modificación de ley? ¿O si simplemente necesitan un decreto? ¿Y cuándo iniciaría ese proceso? Por favor, gracias. Ese proceso empezaría desde ahora mismo, desde este mismo momento. Pero claro, tenemos un presupuesto en marcha hasta final de año. Entonces, yo diría que, o lo que tenemos planificado, es que se empezaría a aplicar una parte a partir del año 2024. Pero todo el proceso de fusión o de cambio de estructura se va a ir planificando desde ahora. Y por eso, recuérdense, hace como un mes que hicimos una unidad de reforma con Darío Castillo, que está aquí presente, y a través del MAP también, como Ministerio de Administración Pública, pues ellos van a llevar todo el proceso a partir desde ahora. Pero, perdón, van a tomar el 80%, para no entrar en detalle, van a necesitar ir al Congreso. Por lo tanto, esto va a tomar en... Vamos a decir, tan pronto el Congreso los apruebe, pues nosotros empezaremos a aplicarlo. Buenas tardes, señor Presidente, a los amigos de la prensa y a los diferentes directores y ministros que nos acompañan esta tarde. Roberto Neris, de San Francisco de Macoriza, el programa El Toque del Mediodía, Telenor, también a través de Canal América, en el 1014, en los Estados Unidos, a través también de la Z101 como comentarista, y nuestro periódico digital Testigo de la Noticia, nuestra empresa Proning TV. Aprovechando que ya va a arrancar la temporada de pelota, el próximo mes de octubre, veo que aquí usted tiene el Dream Team, el equipo élite del gobierno, que es el equipo económico. Precisamente, los dominicanos estamos a las expectativas de esta medida que usted está tomando. Pero si bien es cierto, aprovechando la presencia del equipo económico, el tema de Venezuela, si el Estado, el gobierno dominicano, reconoce la supuesta deuda que hay con Venezuela, según la administración del PLD, de 214 millones de pesos, y a sabienda que si existiera, no se puede pagar por los temas de limitación que tiene Venezuela con el asunto de transferencias bancarias, se pudiera pagar esta deuda con alimentos para el pueblo venezolano. La segunda pregunta, señor Presidente, si me permite, es sobre la eliminación de algunas direcciones que se han mencionado anteriormente aquí. Los empleados de estas direcciones quedarán sin empleo o se van a absorber por otras instituciones del gobierno. Gracias. Esa última parte ya la respondí sobre cómo lo haríamos. Sobre el caso de Venezuela, nuestro tema con Venezuela es un tema de defensa de la democracia. Ese es nuestro tema. Y hemos cumplido con todo lo que hemos tenido que cumplir este gobierno. Y se le han dado ya las explicaciones del lugar. Así que nuestro problema con Venezuela es la defensa de la democracia. Y con eso continuaremos. Buenas tardes, señor Presidente. Greco Erasmus. Presidente, yo escucho que a pesar del trabajo que se ha estado haciendo en los cuatro años, la gente sigue preguntando qué es lo que se ha hecho. Siempre se enfocan en la parte de los préstamos. Y yo tengo conocimiento de las obras y de los trabajos que se han estado haciendo en la mayoría de las provincias. Y con todo lo que se está hablando el día de hoy, una parte importante de esa información se va a perder. porque los medios, especialmente los periódicos más importantes, el Nuevo Diario, el Diario Libre, el Listín Diario, no se hacen eco de esa información. Entonces, hay una parte importante de la población que no tiene conocimiento de nada de lo que se habla aquí, que no tiene conocimiento de una parte importante de las obras que se han hecho en estos primeros cuatro años de gobierno. Entonces, yo quisiera saber si hay alguna estrategia, no solamente para dar la información aquí en la semanal, sino de buscar una forma de propagar esa información de manera más eficiente. Porque cuando uno habla de lo positivo de la gestión del presidente Luis Abinader, de lo que ha hecho el gobierno, la gente lo que dice que es lo que han hecho en esos cuatro años. Y no es que se ha hecho, es simple y llanamente que la información no llega de manera eficiente. Y parte de esa información que se ha dado aquí, que es muy importante, eso se va a perder en las próximas 24 horas y se queda hasta ahí. Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación, pero parece que le llegó algo el pasado mayo que votaron por nosotros. ¿Alguna información le llegó? Entonces, vamos a tratar de mejorar esas informaciones. Siempre hay gente que está interesada en las acciones del gobierno, otros no. Pero yo pienso que la gente y según las encuestas que tenemos y los indicadores, la gente aprecia la labor de gobierno que estamos haciendo, la mayoría de la población, y eso no significa que no hay problemas, obviamente que hay dificultades y que hay problemas como los hay en todos los gobiernos del mundo. Lo importante es que estamos tratando de resolver esos problemas y le estamos dando seguimiento. Y yo sí estoy, según los datos, la gente sabe mucho las obras que estamos haciendo y yo creo que tal vez la sorpresa es que estamos haciendo mucho más con menos. Y eso es lo que tal vez se percibe en la gente. en cuanto al gasto, y es bueno que se conozca esto, al gasto de publicidad, el que lo ha criticado incluso la oposición, es un 0.56% del presupuesto, el nuestro, alrededor. En el gobierno anterior, en los últimos, los ocho años anteriores, era de punto, alrededor de punto nueve del presupuesto. Y en el presupuesto, y en el del gobierno del 2004, el 2012, era 1.06 del presupuesto, los gastos de publicidad. Esa es la realidad y nosotros vamos a seguir tratando de la mejor manera de poder comunicar más eficientemente. Gracias por ver el video.